Una variedad de programación cultural se vivirá este puente festivo en todo el departamento de Boyacá. Uno de los municipios más visitados será Paipa, en donde la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Cultura y Juventud de esta localidad rinden homenaje a las tradiciones autóctonas de la ciudad en la versión número 20 del Festival Nacional de la Ruana, el Pañolón y los Amasijos, que se realizará durante los días 12, 13 y 14 de mayo en el Parque Jaime Ruh. Este año tenemos como invitados en Paipa a cinco países que son Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. Allí en Paipa vamos a desarrollar una serie de programación que busca fortalecer y enaltecer las tradiciones populares más antiguas de nuestra región. Durante estos días todas las sectoriales realizarán diferentes actividades, una de ellas la demostración de técnicas para el esquilado de las ovejas, entre ellas el esquilado con tijera y el esquilado con máquina, manejo, empaque del vellón, escarmentado de la lana, hilado y tejido como producto final. También se realizará el tercer Festival Internacional de Danza Folclórica y la gran competencia del Comelón de Almohábanas. Que Paipa está preparado para recibir a más de 3.200 personas en toda su infraestructura hotelera y que tenemos preparado también todo para que se dejen consentir y para que se dejen atender lo mejor posible. El alcalde de Paipa, Yamit, Nuevo Hurtado, asegura que estos 20 años del festival prometen ser una de las mejores versiones que se han desarrollado. Tendrán actividades tradicionales, además de un intercambio folclórico con los cinco países invitados al tercer Festival Internacional de la Danza Folclórica.